Por el campo yo respondo. ¿Ya escuchaste sobre el censo agropecuario? Ya, los que van a llegar con chaleco del Inegi, ¿les vas a responder? Ya sabes, por mis tierras yo siempre respondo. Contar lo que es importante para el campo, es importante para México. Participa en el censo agropecuario del 19 de septiembre al 30 de noviembre. Tus respuestas son confidenciales. Contamos en el Inegi, contamos por México. Por el campo yo respondo. ¿Ya escuchaste sobre el censo agropecuario? Ya, los que van a llegar con chaleco del Inegi, ¿les vas a responder? Ya sabes, por mis tierras yo siempre respondo. Contar lo que es importante para el campo, es importante para México. Participa en el censo agropecuario del 19 de septiembre al 30 de noviembre. Tus respuestas son confidenciales. Contamos en el Inegi, contamos por México. Por el campo yo respondo. ¿Ya escuchaste sobre el censo agropecuario? Ya, los que van a llegar con chaleco del Inegi, ¿les vas a responder? Ya sabes, por mis tierras yo siempre respondo. Contar lo que es importante para el campo, es importante para México. Participa en el censo agropecuario del 19 de septiembre al 30 de noviembre. Tus respuestas son confidenciales. Contamos en el Inegi, contamos por México. Por el campo yo respondo. ¿Ya escuchaste sobre el censo agropecuario? Ya, los que van a llegar con chaleco del Inegi, ¿les vas a responder? Ya sabes, por mis tierras yo siempre respondo. Contar lo que es importante para el campo, es importante para México. Participa en el censo agropecuario del 19 de septiembre al 30 de noviembre. Tus respuestas son confidenciales. Contamos en el Inegi, contamos por México. Por el campo yo respondo. ¿Ya escuchaste sobre el censo agropecuario? Ya, los que van a llegar con chaleco del Inegi, ¿les vas a responder? Ya sabes, por mis tierras yo siempre respondo. Contar lo que es importante para el campo, es importante para México. Participa en el censo agropecuario del 19 de septiembre al 30 de noviembre. Tus respuestas son confidenciales. Contamos en el Inegi, contamos por México. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!